vamos a agregarle longbox a nuestra aplicación longbox es una librería que tiene anotaciones que te facilitan el manejo de la clase de entidad y también tiene anotaciones para los logs entonces mira en el caso del android estudio hay que ir al archivo bilgrad modul y hay que agregar estas líneas para poder importar entonces lo colocamos ahí está mira y por acá te va a aparecer una vamos a ver vamos a colocarlo así entonces miren vamos a ver voy a colocarlo entonces apenas lo coloque te aparecerá con un botón si no no o sea para que sincronice es ahora entonces qué significa sincronizar ahora significa de que está sincronizar ahora le doy clic y comienza a configurar tu aplicación y con de tal manera de que ahora le va a añadir la librería longbox a tu aplicación grader tiene dos cosas no te permite construir el apk pero también te permite manejar la librería este es automático ya está incorporado y ahora para que lo reconozca en este caso tu android estudio tienes también que hacer file setting te vas a plugin y por acá buscas longbox longbox y lo añades le vas a aparecer un botón agregar y lo vas a añadir en mi caso yo ya lo tengo y fíjate que ya está puesto ya no está longbox plugin es el longbox plugin intelligent ahí está el símbolo de longbox es este aquí y acá justamente vamos a ver no acá podemos hacer lo siguiente no por ejemplo métodos getters tenemos una entidad alumno getters entonces te va a crear acá setters setters está getters setters para todos los métodos get para todos los métodos set en este caso son cuatro atributos creará cuatro métodos get cuatro métodos sets luego por aquí le voy a poner este tiene constructores sin un constructor sin ningún parámetro o sea un constructor sin parámetros y podemos crear un constructor con todos los parámetros ahí está entonces de manera limpia y de manera automática cada vez que yo agregue un atributo se va a construir un los getters setter y va a actualizar los constructores ahora eso lo vamos a usar aquí no por ejemplo acá tenemos nuestros componentes y nosotros podemos recuperar ahí no podemos decir en este caso faltaría uno faltaría uno no faltaría uno más vamos a ponerle carrera a esta carrera entonces por aquí podemos recuperar lo siguiente alumno a esta alumno o bj podemos decir ni o alumno el método no se había creado el método se pero sin embargo por esta notación arroba setter ya existe el método se está ahí está y ahí se está comprobando y luego por aquí vamos a colocarle o bj punto igual no apellido podemos colocar todo ahí está podemos utilizar esto nuestro apellido sueldo setter sueldo ahí está ahí está como está real lo podemos convertir aquí y podemos poner acá correo setter correo vamos a ponerle a correo el correo correo getex.toString correo y la carrera ahí está punto ahí está ahí está ahí está hasta ahí hemos recuperado todos los elementos y hemos colocado y nos hemos basado también en la librería Longbox